Y me dice papi Yo quiero ser como tú Lo acuesto en su cama y un beso le doy Apagando las luces hago una oración Que cuando él crezca él vea en mí Un padre que vive para Dios Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que él pueda entender Yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Admito que tengo mucho que aprender Cometo errores, tú lo sabes muy bien Las presiones de la vida vienen sobre mí Necesito tu ayuda Solo lo voy a poder Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno y lleno de amor Que él aprende de lo que ve Que tu imagen Señor Es lo que él vea en mí Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que él pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Quizás él mire a mí Diciendo papi es el mejor Pero es porque estoy aprendiendo De mi Padre Celestial Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser como tú Que sus ojitos puedan ver Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que él pueda entender Y yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú 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 Y yo quiero ser como yo Porque él quiere ser como yo Y yo quiero ser como yo Y yo quiero ser un buen ejemplo Que yo quiero ser como Dios, porque Él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como Dios, porque Él quiere ser como yo. Gracias por ver el video.